Bueno, pero hemos visto como el Madrid lo que tiene que hacer es acelerar. O sea, hemos visto una acción. Estaba siendo un equipo muy previsible, con mucho toque, un fútbol muy horizontal. Y en cuanto juegan por banda, y aceleran, porque hemos visto como Juan Carlos se ha hecho el balón de adelante y ha superado por velocidad a Ruiz. Y ahí es donde el Castilla tiene que hacer valer su superioridad. Buscando ahora a la Extremadura ese balón en largo, que ha dado peligro, recupera el capitán Nacho en la línea defensiva. Y dejando ya para Goni, este para Jorge Casado. Además lo hemos comentado en muchísimas ocasiones. Yo creo que una de las grandes virtudes del Real Madrid-Castilla es desde el centro del campo hacia adelante esa rapidez que tienen jugadores como Sarabia, Juan Carlos, Juanfran, Morata. Son futbolistas que dan una chispa, una velocidad más, y ahí es donde tienen la fuerza. Hasta ahora yo creo que hemos visto poquitas incorporaciones, salvo un par de días de Juan Carlos. Juanfran ha entrado poquito, y esa es yo creo que la clave un poco del juego del Real Madrid-Castilla. Moviendo a Mandi, ahora sí, el Esternadura dando completamente la posición de balón al Real Madrid-Castilla. Y buscando evidentemente recuperar ahí en zona de centro del campo y montar la contra rápidamente. Muy bien porque está ocupando muy bien todos los espacios, defensivamente está haciendo un trabajo fenomenal. Y luego arriba, pues va a buscar un poco la velocidad de Calderón, que es este jugador que puede crear peligro. El centro de Calderón, directamente a las manos de Jesús. Calderón en las tareas defensivas también se mete, colabora, ayuda en ese centro de la primera salida, ¿no? Con Migui y con Yello, y ahí me está gustando cómo están bien situados en esa zona de creación, teóricamente, del Castilla. Se va a cumplir la primera media hora del partido, gana 0-1 la Extremadura en el estadio Alfredo Di Stéfano, directo marca TV. Estas matinales de fútbol de los domingos, el balón centrado desde la derecha. Ahí está Juanfran, tiene que dejar para palo Sarabia, levanta la cabeza Sarabia, buscando el centro, punto de penalti. Ahí cayó Morata, siguen en acción de peligro, intentaba saltar Juan Carlos. Y Morata se quejaba de un golpe. Al final, el colegiado lo que concede es saque de puerta. Bueno, y vemos una de las virtudes que tiene este Extremadura. Es un equipo muy fuerte defensivamente, tiene dos centrales expertos. Uno lo ha fichado ahora, que es Aurelio, y otro es Diego Ranjero. Un futbolista que estuvo en la cantera del Real Madrid hace ya muchos años, hace 13. Pero son dos jugadores veteranos, tienen un portero con mucha experiencia. Y bueno, luego en el mediocampo se protege muy bien, ocupan bien los espacios y no te dejan jugar. Vuelve a dominar de nuevo la Extremadura en línea defensiva. Arangel. Y el Extremadura, que fíjate el calendario que tiene después, eh. Corucho, Universidad de Las Palmas, Celta, B y Getafe. Teóricamente todos los que están arriba a día de hoy. O sea, que tiene un calendario bastante complicado. Sí, pero nunca se sabe, eh. Nunca se sabe, porque hemos visto, por ejemplo, el Castilla, ante tres equipos de la parte, bueno, el Coruso media-alta, y luego la Universidad y el Celta de la parte alta, dos equipos que están metidos entre los cuatro primeros, y como ha sido muy superior, y hoy, sin embargo, ante el penúltimo en la tabla, está sufriendo muchísimo y no está jugando como es habitual. El Castilla tiene un calendario en teoría más asequible, pero vemos que esto... Castilla, fíjate, Castilla tiene Pontevedra, D por B, Cerro Reyes y Cacereño. Todos los que están en la zona baja de la tabla. Totalmente al contrario. Nunca se sabe, nunca se sabe. Porque a veces los de abajo son más peligrosos, ¿no? Porque además tú tienes un resultado positivo, el Extremadura un resultado positivo hoy en el campo del Castilla, y te da una confianza, pues que a lo mejor, bueno, te permite afrontar esos partidos de otra forma. Y otra cosa que yo creo que lo estamos viendo en este partido, no ha salido tan enchufado el Castilla como otros días. Ahora el envío de Ruiz. No está teniendo la fluidez de juego, ni se están elaborando jugadas, ni la intensidad que estábamos viendo quizás en los últimos partidos. Pero que quizás cuando tú sabes que vas a jugar ante un equipo complicado, como en el Universidad de Las Palmas, que va a tercero, o en el Celta B, que va a cuarto, en un campo donde no ha ganado casi nadie, afrontas el partido con otra mentalidad. Oye, quizás el equipo se le ve un poco más relajado, no está cómodo y va perdiendo 0-1. Viene Juan Carlos, bueno, el recorte para ahí entra Juan Carlos a la frontal del área, pedía el desmarque Morata, pisa la pelota Mandi, tiene que abrir hacia la derecha, aparece Juanfran, ahí está Juanfran, cuidado que tiene un centro muy peligroso, buscando el uno contra uno, línea de fondo Juanfran, ha tapado perfectamente. El lateral izquierdo Verdejo, y ese balón va a ser para él Extremadura. Se queja hoy Juan Carlos, y vemos ya por cierto calentar algún futbolista del Castilla Merchan. Merchan porque... ¿Ves la opción de que incluso quite a Mandi? O va a ser... Y meter a Merchan, que es más media punta, ¿no? Bueno, es un jugador más creador, es un futbolista que puede jugar más de media punta, tiene más gol, bueno, es una opción, pero no lo veo ahora, me parece... Tan pronto, ¿no? Tan pronto. Es una opción que tú puedes barajar, pues una vez que el partido siga así, falta media hora. Queda mucho partido, evidentemente estamos todavía en el 33, esta primera parte, con el tanto que anotó Yeyo en el 25. Le vemos al técnico, precisamente, del Extremadura, a José Diego Pastelero Corbacho, y este es Merchan, ahí lo tienen, calentando la línea de banda. Víctor Merchan, Jorge Casado. Por ejemplo, que era el tercer gol Dani del Extremadura, fuera de casa. Sí, yo mirando los datos, había marcado solamente dos goles, fuera de casa, un bagaje pobre y triste, porque no... Y más encima, fíjate lo que son las cosas, marcas un gol, cuando hoy tienes una baja, que lo hablábamos antes, de la referencia de Sabino Sánchez, que es el máximo oleador con seis, en un equipo que solamente lleva 14 goles en la competición. Protegió y Morata, el balón que lo conduce Sarabia, Sarabia pisaria, intentaba el disparo, hasta cuatro hombres, cerraban a Sarabia, hasta cuatro, futbolistas de la Extremadura. Carvajal, de nuevo para Juanfran, encerrado a Cali Cantor, ahora mismo la Extremadura, en la estación Cueda, ese balón peligroso que ha perdido el Castilla, pero ha recuperado rápidamente Nacho, perfecto Nacho, que bien ha salido el capitán, la pone para Carvajal, este para Sarabia, Sarabia cambia hacia la parte izquierda, ahí va a aparecer el de siempre Juan Carlos, le dobla a Jorge Casado, decide jugar para la Mandy, Mandy aguantando, buscando la mejor opción, la encuentra de nuevo en Juan Carlos, Juan Carlos la pone para Casado, vamos a ver si continúa Juan Carlos, en esa acción en banda izquierda, para Alex, Alex buscando a Morata, bueno el departamento de Morata, que bien lo ha hecho, que bueno el recorte de Morata, línea de fondo, así que Morata, el disparo al palo, al palo, el disparo de Álvaro Morata, fantástica la jugada del 9, del Real Madrid Castilla, Dani. Fantástica, y sobre todo por una cosa, fíjate que ahí a lo mejor parece que peca de egoísta, con ese golpeo, que a lo mejor puede dar un pase atrás, pero si fijáis en el portero, está mirando precisamente eso, como buscando el pase largo, y él intenta engañarle, metiéndosela por dentro. Si llegan tres, es un auténtico golazo. Y tampoco tenía demasiadas alternativas, al menos en este plano, no se ve ningún jugador del Real Madrid. Sarabia se la reclamaba, pero quizá antes, no cuando, en cuanto hace el recorte, darla atrás, pero él no vio claro la línea de pase. Sarabia se le iba a pegar con la izquierda, cuando ha hecho el primer regate, que tenía la posición, le iba a pegar con la izquierda, y al final luego lo hace bien, porque vuelve a hacer esa medio parada, para buscar más ángulos, se la acomoda hacia la derecha. Sobre todo el desmarque, ¿no? ¿Cómo sale a buscarla? ¿Cómo la deja? En el momento que ha hecho el control, ¿cómo se quita? Con un control, la marca de Rangel, ¿no? Es una jugada técnica bonita. Siempre le da detalles, en todos los partidos. Siempre deja el juego. Y ahí de espalda recibe muy bien, y es un jugador que venimos hablando muchas veces, técnicamente es un futbolista muy completo, y que tiene detalles, de jugador de muchísima calidad, para estar en la masa. Ahí está en la acción repetida, no había fuera de juego. ¡Qué bien! Y luego el recorte, ya que tiene mucha sangre fría, ya que bien recorta, y luego efectivamente intentó ahí... Se recorta otra vez de exterior ahí. El portero muy bien, había tapado su palo y... No había espacio prácticamente. Se había colocado ahí a... Sí. Era muy difícil encontrarlo, y bueno, golpeó en el... De pie, se había quedado muy bien. Muy bien intentó. Mueve de nuevo a intentarlo el Castilla, ajo Sarabia. En la frontal, el balón que queda suelto, lo busca Morata, intentaba picarse la vía a Sarabia. Ahí falta. Ahí falta, señaló el colegiado. Acción peligrosa, la frontal del área. Buena situación para el propio Pablo Sarabia. Hoy no está Fran Rico, tiene que ser Pablo Sarabia el que... Sí, ahí al suelo con los tacos, Dani por delante, ¿no? Sí, va un poquito fuerte, pero parecía que daba... Daba el valor, ¿no? Lo que pasa es que... Sale el tackling, ¿no? Sale con la planta un poco por delante, sí. Ahí vemos Álvaro Morata. No es arruga, siempre le toca bailar con la Macea, y ahí está dando la cara siempre. Pues es casado, ¿no? El que parece el más dispuesto. No, no, Sarabia y Alex. Alex también con la derecha. Pero por la carrera parece más a Sarabia. Buena posición. Esto es lo que ve el portero ahora mismo, ¿eh? Esto es lo que está viendo el portero ahora mismo. Desde su posición... Un poco alejada, quizá, para Sarabia. Está Alex por ahí, más cerca. Si pones un jugador más abierto por la barrera por fuera, tienes una posibilidad por ahí. Sí, sí, sí. Ahí está Alex, golpea a Pablo, a la barrera directamente, de nuevo Pablo, segundo disparo. Otra vez rechaza la defensa del tercero de Mandy. Disparo duro, muy seco, pero muy bien situado Tete. Para atajar sin ningún problema ese balón. Ahí vemos el disparo definitivo de Mandy. Bueno, está bien situado, no tuvo ahí ningún problema. Bueno, ha cambiado un poco la dinámica desde el gol del Extremadura. El Castilla es el que controla el partido, el que se está jugando más en el campo del rival, pero le está costando porque el Extremadura está haciendo un muy buen trabajo defensivo. Solo un poco en acciones individuales, Morata y Juan Carlos han creado peligro. Viene Miggi por la parte izquierda, combinando siempre viene la Extremadura cuando tiene oportunidad de hacerlo. Ahora se replegó también rápidamente el Castilla para defender esta acción de ataque del conjunto extremeño. Por cierto, hay novedades, empata la Universidad de Las Palmas. Getafe B1, Universidad de Las Palmas 1. El otro partido, vecindario 0, Cacereño 0. Y en este estadio el Flavio de Estefano, 38 de la primera, 0-1. Sigue valiendo el tanto de Yello en el 25 de esta primera parte. Ojo al disparo y intentó ahí sorprender. Muy difícil. Ahí vemos esta acción que reclamaban falta. Nada, nada. Y otra vez a Aurelio que se... que pide, que reclama a Amarilla, digo yo, era el mismo que tuvo el incidente con Casado antes. Con Jorge Casado, eso es. ¡Una mano, Jefe! ¡Con el 6! Una mano con el 6. Una mano, Jefe, con el 6, con Mandy. Ahí está Juan Carlos moviendo para Jorge Casado, el centro de Jorge Casado, la busca Morata con la cabeza. Intentaba el control, muy complicado. Saraya disparo, fuera. El disparo de Saraya muy complicado, ahí a la media vuelta. Intentó con la pierna izquierda, pero se marchó desviado sobre la portería de este hombre que, junto al gol, de los más destacados con diferencia de su equipo. Sí, además, yo creo que encima bien puesto en todas las situaciones, seguridad, seriedad es lo que te transmite y sobre todo esa experiencia por esa cantidad de años que está acumulando en el fútbol. Aparece Mandy para el capitán, para Nacho, Nacho de nuevo para Alex Fernández, cuando asoma un poco el sol, cuestión que se agradece muchísimo esta mañana fría, muy fría en la ciudad deportiva de Valdebebas, en este estadio Alfredo y Estefano, como prácticamente en casi toda España, hace mucho frío. Como está el Castillo, un poco frío hoy. Sarabia, conduce Pablo Sarabia, ahí está esperando la Morata, el disparo de Sarabia, ¡fuera! El disparo de Pablo Sarabia, el gesto de rabia del Internacional. Se la pedía Juan Carlos aquí en la banda izquierda, es que se iba muy solo Juan Carlos. Sí, tenía paz incluso, fíjate, si ahí Álvaro Morata en vez de irse hacia ese lado rompe un poco hacia adentro, facilita también un poco ese posición o ese posible pase o ese posible golpeo. Pero bueno, estaba bien pegado, ha sido una alternativa, una posibilidad y estaba bien golpeado. Y tiene confianza, ¿no? Como muchas veces decimos, Sí, tiene buen golpeo, es decir, los jugadores que tienen ese golpeo de fuera del área tienen que intentarlo, son jugadores que están capacitados para ese tipo de situaciones. Últimos cinco minutos de la primera parte en directo, marca TV, va viendo Juanfran, tiene que dejar atrás para el capitán, para Nacho, a diferencia de disparos, Emilio es abismal, ¿eh? Sí, sí. 10 a 3. Ojo a Juan Carlos que va a encarar, pisa la velada Juan Carlos, saca el centro, primer palo. Otra vez, bien situado Tete. Juan Carlos anda quejándose toda la primera parte, Sí, quizá que no está teniendo situaciones de superioridad, ahí quizá le tiene que echar una mano casado, porque el Castilla no está entrando por las bandas y la defensa que está haciendo en Extremadura está siendo espectacular en todas las zonas del campo, siempre ven más jugadores azul gran que blancos y eso le está facilitando mucho el trabajo al Extremadura. Ahí viene de nuevo Juan Carlos, trataba de anticipar Ruiz, moviendo para Mandy, este para Nacho, de nuevo hacia la derecha para Carvajal, la pone para Juanfran, bien situado siempre en Extremadura, dejando muy poquitos espacios. Y te fijas cómo van todas las líneas. A ver que viene Juan Carlos, la pone para Sarabia, al corte rapidísimo Aurelio. Muy buenas las ayudas de los centrales, siempre echando una mano al lateral, porque aquí con Juan Carlos sobre todo, que es por donde más está atacando el Real Madrid, siempre es necesario que el central y el diestro eche una mano. Ojo Sarabia, la pone para Juan Carlos, puede llegar la acción de peligro, va a uno al primer palo, llegó al segundo para Alex Fernández, aparece Juanfran, Juanfran, tancazo para Carvajal con algo de fortuna en el piquito del área, Carvajal buscando la acción individual, se quedó cerrado sin espacios y ese volón, vamos a ver, finalmente quién es capaz de conseguirlo, pues va a ser de Extremadura porque hay una falta de Carvajal, a pesar de las protestas, decía bastante clara. Otro detalle que estamos viendo en el Castilla es que igual que habían empezado el partido en la misma línea jugando en el doble pivote Mandi y Alex Fernández. Ahora se ha descolgado más Alex, está llegando intentando aparecer más al echarle una mano ahí a Sarabia y Mandi está quedando más como jugando por delante de la defensa. Golpea Tete. Fíjate que si tienes más problemas en lo que es la elaboración del juego, quizás el jugador más referencia para desatascar esa posible presión de la Extremadura debería ser Alex, el jugador un poquito que tiene más esa facilidad de pase o que tiene más esa visión, pero no hay que quitar ningún mérito a la Extremadura que lo que estamos hablando que están haciendo un gran planteamiento táctico.